¿Estás ayudando a mamá? ¡Soy el bebé! ¡Quédeme mucho! ¡Mira lo que te trajo papi! ¡Papi, no mami! ¿De mamá? No, no, ella no tuvo nada que ver en esto. Bueno, lo envolvió, pero papi lo compró con dinero que gana a duras penas. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, es uno de esos cavernícolas mutantes ninja quinceañeros. Yo lo escogí solito para ti. Solo para ti. De tu papi. ¡Listón! ¡Mamá me dio listón! ¡Mamá me dio listón! ¡Mamá me dio listón! ¡Mamá me dio listón! ¿Es imposible con este bebé? ¡No se puede! ¡Mamá me dio listón! ¡Mamá me dio listón! ¡Tá, tá, tá! ¡Mamá me dio listón! ¡Soy su tendero con las ofertas de la semana en su super! ¡Miren, estas babosas frescas! ¡Son grandes, jugosas y resbalosas! ¡Ah! ¡Prueben y verán! ¡Y cómo dejan un caminito por toda la garganta! Un dólar noventa y cinco el kilo Miren, en los días calurosos de verano No hay nada tan fresco como una rata helada, amigos ¡Qué rico! Ambos nietos les encantan ¡Oh, oh, oh! ¡Bip, bip, bip, bip! ¡Alerta, gourmets! Los Grab Delights han regresado Los animalitos peludos más dulces del mundo Antes había muchos, es cierto Pero ahora se han escaseado Así que vengan rápido Porque cuando se acaban, amigos, se acaban ¿No deberías ir a la tienda? ¿Para qué? ¿No se acerca tu aniversario? Sí, sí Es el vigésimo aniversario Ah, sí Es el aniversario de Grab Delights, pa Ya lo sé ¿Por qué piensas que no lo sé? Tenle más fe a tu viejo, Charlene ¡Ay, mira eso! ¡Uy, mira qué hora! Tengo que comprar unos neumáticos Robby, Grab Delights, ¿ves? Para el aniversario de mamá y mío Fueron los últimos dos ¡Qué bien! ¿Eres tú? Que no los vea mamá ¡Aquí estoy! ¡Ya voy! ¿Qué cosa? Con lo que tengo que hacer ¿No vas a escondernos? ¿No ves qué está pensando? Estoy recordando su responsabilidad como padre Ahora calla Oigan, cállense Estoy tratando de hacer mi tarea Lo ofendimos ¿Cuál es tu tarea? No nos incumbe Es un ensayo para estudios sociales Y no me está saliendo bien Porque mandan en la tierra a los dinosaurios Somos grandes Sí, qué interesante Bueno, no se puede negar Que su tamaño le permite al dinosaurio beneficio sin límite Ahora que la dualidad de la naturaleza Dicta que por cada beneficio Tiene que haber un costo ¿No estás de acuerdo? Ah, bueno, yo... Ah, no entiende Hay que ilustrarlo Claro ¿Por qué es bueno ser grande? Porque podemos comer lo que queramos No se ofendan No, claro que no